Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Se reveló la reunión secreta de Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu en Dubai. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La agenda de la revista está repleta de noticias sobre el encuentro secreto de los jóvenes actores Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu en Dubai. Este encuentro especial del dúo generó gran repercusión en redes sociales y prensa de revistas y sorprendió a sus seguidores. La reunión de Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu en Dubai salió a la luz por primera vez con algunas fotos filtradas de sus cuentas de redes sociales. Se afirmó que los dos cenaron solos en un restaurante privado y pasaron unas vacaciones románticas en la ciudad. Este encuentro secreto también generó dudas sobre la relación entre ambos. La reunión en Dubai dio la impresión de que Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu estaban pasando unas vacaciones románticas juntos. Los periodistas de la revista reforzaron esta impresión al compartir fotografías e imágenes que mostraban que la pareja estaba alegre y agradable durante las vacaciones. Sin embargo, el dúo se aseguró de proteger su vida privada al mantenerse alejado de los medios durante sus vacaciones. El encuentro secreto de Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu en Dubai dio lugar a nuevas especulaciones sobre la relación de los dos. Especialmente en redes sociales y programas de revistas se comentó que el amor y el interés que la pareja sentía el uno por el otro iba en aumento. Sin embargo, ambas partes se abstuvieron de hacer una declaración oficial sobre su relación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.